La ciudad al día Vivencias para que luego estos organismos municipales presenten ante el Consejo Provincial todos los datos concernientes y vivencias recogidas para que el Consejo Provincial tome en su aspecto una ordenanza con el propósito de que los 4 de diciembre de todos los años sea una fecha cívica provincial. ¿Quiénes han sumado esta participación? ¿Quiénes están acá? Bueno, aquí estamos un grupo de personas, tres personas de las que no fallecimos en el accidente, colaboración de la historiadora como la señora Finita Viteri, la compañera abogada María Auxiliadora que es una representante a nivel cantonal, personas como don Stalin Riveneira, como don Carlos Muñoz Álvarez, y del Consejo Provincial la señora Leonor Zambrano y la señora de Chone y la señora Lorena de Zambrano. Es decir, hemos conformado un equipo, estamos trabajando y queremos decirle también un agradecimiento al señor alcalde por la colaboración que ha tenido con el Departamento de Educación y Cultura y lo que respecta a Relaciones Públicas. La Ciudad al Día